Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, muchísimas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Bueno, les cuento que el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, Andrea Kovilnik de la Embajada de Canadá y Alejandra Bogado de Becal. Cada una va a exponer algo, bueno, Andrea nos va a hablar sobre un poco de la vida en Canadá. Alejandra nos va a hablar sobre la beca que está ofreciendo Becal y yo, Lina Escobar, les voy a hablar sobre qué es el consorcio Caldo y al final de la sesión vamos a tener como una sección donde vamos a leer las preguntas que tengan y se las vamos a resolver en vivo. En caso de que la pregunta sea muy particular o un caso muy individual, se los resolveremos por medio de correo electrónico y en caso de que el tiempo no nos alcance, también les enviamos la respuesta por medio de correo electrónico. Entonces, le damos la bienvenida a Andrea de la Embajada de Canadá. Muy buenas tardes, gracias Lina por la presentación y la invitación a participar en este webinar junto a Caldo y Becal. Bueno, yo en representación de la Embajada quisiera transmitir algunas palabras para que tengan en cuenta Canadá es un destino educativo de primer nivel en todo el mundo. Más de medio millón de estudiantes internacionales elige Canadá como destino educativo todos los años y esto en parte se debe por los grandes beneficios que ofrece Canadá como país y también para los estudiantes internacionales. Simplemente, a modo de ejemplo, sepan que los estudiantes internacionales tienen beneficios como poder ir a estudiar con su pareja, a la cual se les va a otorgar un permiso de trabajo abierto, si tienen hijos también pueden ir con ustedes y pueden tener un permiso de estudio para que puedan ir a la escuela pública en Canadá de altísimo nivel. Y también los estudiantes internacionales una vez graduados para los casos de maestría y doctorado, como en el caso de aquellos que apliquen para la beca, bueno, tienen también un permiso para trabajar después de graduarse. Y Canadá en general como país, bueno, es una de las primeras economías del mundo, tiene una alta estabilidad social y financiera, una infraestructura avanzada, una alta calidad educativa en todo el país, en todas las provincias y territorios de Canadá. Otra de las características que es de relevancia es que Canadá es un país de gran diversidad cultural y esto los va a ayudar a conocer personas de todo el mundo que eligieron Canadá como país para establecerse, para emigrar, para estudiar, para trabajar, etcétera, etcétera. Y de alguna manera hace que siendo extranjeros podamos sentirnos más bienvenidos en Canadá, donde la adaptación es más sencilla que tal vez en otros destinos. Y claro, no está más decir que la alta calidad de vida que tenemos en Canadá es una de las más altas de todo el mundo. Una vez, bueno, dicho todo esto, realmente la oportunidad de estudiar en Canadá es una oportunidad única, pero es una oportunidad de vida única. Porque van a poder estudiar en una de las mejores universidades del mundo, en un país donde va a haber muchas oportunidades para que ustedes tengan un aprendizaje educativo y que entiendan cómo funcionan las cosas diferentes en otro país. Desde la Embajada, sepan que tienen todo nuestro apoyo en los ganadores de la beca para luego solicitar la visa, el permiso de estudio. En eso nosotros los ayudamos para que el trámite salga lo más rápido posible. No es ahora un momento de qué preocuparse. Sepan que esto se hace una vez que ustedes ya son admitidos y que ya tienen la beca asignada. Luego nosotros nos comunicamos con ustedes para informarles cómo es el proceso y les damos un tratamiento exprés para que la visa salga en tiempo y forma más rápido que cualquier otra persona. Entonces, eso no es una preocupación de momento. Y mi último comentario que quería hacer es adelante, apliquen, no se pierdan esta oportunidad. Y bueno, muchos éxitos para todos aquellos que decidan aplicar a la beca de Caldo Becal. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ahora le vamos a dar el paso a Alejandra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lina, por la organización del webinar. Gracias a la Embajada de Canadá por la presentación. Y es así, Canadá es un destino muy elegido por varios postulantes a Becal y vemos que aquí tenemos varios participantes que están interesados en saber más sobre esto. Es por eso que hoy les voy a comentar todo acerca de Becal, ya que quiero tomar esta oportunidad para dar a conocer que pueden haber dos vías de postulación para estudiar a Canadá. Entonces, voy a comenzar y en un momento dado van a empezar a entender a lo que me refiero. Voy a compartir mi pantalla, Lina. Bueno, esta sería, bueno, ahí, ahí, ahí. Ahí vemos. ¿Qué es Becal? Para aquellos que no conocen, Becal es el programa nacional de becas que tiene el gobierno paraguayo que está establecido desde julio del 2015. Ya son casi nueve años de programa. Ya son más de 3.000 becarios seleccionados que han estudiado en las mejores universidades del mundo, entre ellas las de Canadá, y más de 1.600 becarios retornados al Paraguay que están impactando en diversas áreas de sus comunidades. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Becal? Becal tiene como objetivo que se aumente el capital humano avanzado en Paraguay y que este capital humano avanzado que accedió a las becas puedan aplicar los conocimientos que han recibido en las mejores universidades del mundo, aplicar a Paraguay y también generar nuevos conocimientos que normalmente eso se consigue a través de un doctorado o maestría en investigación que son justamente el enfoque de las becas que tenemos con Caldo para esta convocatoria. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a Becal? Primero, ser paraguayo o paraguayo naturalizado, poseer título de grado si es que uno quiere hacer una maestría o un título de posgrado de maestría si es que quiere hacer un PHD y toda la documentación que esto lo acredite verá su certificado de estudio, si se han recibido en el extranjero, entonces que esté certificado por, esté apostillado por la Haya. También en la guía de bases y condiciones de cada convocatoria de Becal hay un listado de documentos que deben seguir. Son documentos paraguayos, pasaportes, cédula de identidad, certificado de vida y residencia, certificado de antecedente policial, judicial, condición socioeconómica, entonces constancia de trabajo o de ser contribuyente, etcétera, etcétera. Es por eso que se refiere en el tercer punto con reunir los documentos necesarios para cada convocatoria. Y también un dato no menor es que no hay límite de edad para postularse. Entonces, si uno se va hoy a la página web de Becal y se va a la sección de postulantes, becas de posgrado asistidas, van a ver ya la guía de bases y condiciones de esta convocatoria que tenemos con el consorcio Caldo, en donde están todos estos documentos. Entonces ya puede empezar a gestionar. Es más, ya pueden hacerse su perfil luego en el SPI e ir completando. Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que les comentaba, podemos hacer una maestría, un doctorado o un postdoctorado y también una movilidad internacional de grado. Todo esto se puede hacer en Canadá por la convocatoria autogestionada, que voy a iniciar con esto en un momento, pero hoy en día con la convocatoria que estamos haciendo bajo la modalidad asistida, podemos apuntar a maestrías y doctorados. Doctorados en todas las áreas de la ciencia, maestrías en ciencia, tecnología e innovación con enfoque de investigación y maestría de educación con enfoque de investigación también. ¿Y qué es una postulación autogestionada? Esta postulación autogestionada significa que el estudiante debe de gestionar su admisión a una de las mejores universidades en el mundo y BECAL le pone ahí ciertos requisitos de excelencia académica que les voy a mostrar en un rato. Entonces, primer paso es saber los criterios de excelencia de BECAL. Si yo estoy interesada en hacer un programa en ciencias sociales, entonces la búsqueda de las universidades debo hacerlas en las 50 mejores a nivel mundial. Si estoy interesada en hacer un programa en ciencia, tecnología e innovación, entonces las elegibles, universidades elegibles, son las 100 mejores a nivel mundial tanto en las 50 como en las 100 mejores hay universidades de Canadá. Si estoy interesada en hacer una maestría en educación, son las 300 mejores y un doctorado también las 300 mejores. Cabe resaltar aquí que la admisión se debe hacer directamente siguiendo los procesos de la universidad y la carta de admisión es fundamental para el proceso de postulación ante BECAL. Entonces, ¿dónde uno puede entrar a ver cuáles son, dónde encuentran estas universidades? Aquí. Se van a la página web de BECAL, en el link que está acá en la presentación, y pueden ver que se utilizan cuatro rankings como referencia. Los tres primeros son para maestrías. Y el cuarto se incorpora al listado para ver las universidades elegibles para doctorados. Entonces, ahí uno puede entrar al primero, que es el del ranking de Shanghai. De las 50 mejores, si es que otra vez está interesado en ciencias sociales, todas las que aparecen ahí, creo que aproximadamente 10 son de Canadá, y empiezan el proceso de aplicación ante esas universidades. Esa es una vía para ingresar al sistema de postulación, a la candidatura ante BECAL. Y tiene que saber que esta admisión inicia, esta postulación inicia tanto hoy en marzo como en agosto. Estos son procesos de BECAL, marzo y en agosto. Los tiempos de las universidades, seguramente Lina va a poder ayudarles, porque ellos también tienen su ventana de aplicación. Entonces, es muy importante que comiencen siempre su postulación ante las universidades, y luego, siguiente paso es ante BECAL. Esta es cómo se ve la interfase de la web, en donde podrán encontrar, una es autogestionada, el que está hacia la izquierda, y el otro es asistidas. Hoy en día está abierta la convocatoria especial bajo la modalidad asistidas. ¿Y por qué es asistida? Porque tenemos un convenio, un convenio con el consorcio CALDO, en el que se ofrece aranceles preferenciales para estudiantes paraguayos que apliquen a las seis universidades que están dentro de este convenio. Entonces, la postulación asistida tiene diversas formas de postulación. Esto le voy a mostrar de manera general. Se hace a través de agencias especializadas, en este caso CALDO, que apoya mucho en el proceso de consultas, de documentación que tienen aquellos interesados que quieren acceder a esta modalidad de becas. Aquí son las diversas agencias con las que tenemos convenios. Ahí está la de CANADA. Se abrió la postulación el 8 de enero y va a finalizar el 2 de abril. Es un martes a las 3 de la tarde. Y luego, nosotros, el equipo del comité de evaluación, se toma un mes de evaluar todos los perfiles. Y para junio, para inicio de junio de este año, ya estarían recibiendo las noticias si son o no seleccionados para hacer una maestría o un doctorado en Canadá. Los inicios de clases en Canadá Lina, ¿verdad? Son en septiembre de cada año. Sí, correcto. Fantástico. Entonces, bueno, avancemos. Comentarles también que, a ver, me dejo ahí comentarles que los topes de becas para maestrías son de 50 mil dólares americanos de doctorado es 90 mil dólares americanos y becal para aquellos seleccionados de doctorado ofrece también una manutención extra por hasta dos beneficiarios. Entonces, aquellos que están interesados y están teniendo un poco de miedo porque ya tienen familia, etcétera, etcétera, sepan que becal da manutención extra para hasta dos familiares. Entonces, esto es solamente para los casos de doctorados, para maestría es 50 mil dólares hasta 24 meses y doctorados es hasta 48 meses. Bueno, aquí queda mi presentación, Lina, y pasamos a la tuya y después seguramente con las consultas que tienen vamos a ir alimentando más esta conversación. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues, ¿Están viendo mi pantalla, sí? Bueno, como les comentaba al principio y también Alejandra hizo el hincapié, que nosotros como Caldo ofrecemos una asesoría al momento de la postulación a la universidad y por eso, bueno, les voy a hablar un poco de qué es Caldo y cuáles son los servicios que ofrecemos. Bueno, ¿Qué es Caldo? Es un consorcio de universidades canadienses, líderes en investigación, que ofrecen programas de posgrado de alto nivel en inglés y francés a estudiantes de toda América Latina. ¿Qué hacemos? Formamos alianzas con organismos gubernamentales y contamos con socios de financiamiento en América Latina. Tenemos convenios con más de 13 países desde México hasta Chile con organismos como BECAL en Paraguay. Adicionalmente, proporcionamos orientación y apoyo a los candidatos de América Latina en su proceso de postulación a los programas de posgrados en las universidades miembros de Caldo. Y fomentamos alianzas entre las universidades miembros de Caldo y las universidades de investigación latinoamericanas. Aquí están los logos de nuestras universidades pertenecientes al consorcio, que más adelante les voy a hablar un poco más de cada una de ellas. Y como les decía, en Caldo les ayudamos a identificar los requerimientos de admisión, a explorar opciones de financiamiento en su país de origen, en este caso con BECAL, encontrar información que se necesita antes de llegar a Canadá, y les damos orientación general para postular al programa de posgrado en el que ustedes están interesados. Bueno, nosotros en nuestra página web tenemos una ventana a la mano derecha, en la parte inferior es una ventanita que es un pop-up en donde ustedes pueden llenar sus datos en los campos y a nosotros nos va a llegar un correo con su información y nosotros nos vamos a contactar con ustedes directamente. Bueno, en nuestra página web también van a encontrar un buscador de programas donde solamente van a poner las letras o la palabra inicial del programa de su interés y le van a dar buscar y automáticamente les va a aparecer un listado con los programas que están relacionados con esa palabra que ustedes pusieron. Va a aparecer la universidad que está ofreciendo ese programa y si es maestría o doctorado. Bueno, aquí una información básica que cuando se busca programas de maestría y doctorado es que en Canadá su sistema académico a nivel universitario establece que después de un programa de pregrado de cuatro años el estudiante puede continuar con un programa de maestría. En este caso tenemos dos tipos de maestría, maestría profesional o basadas en cursos como los MBA, los LLMs, algunas maestrías en ingeniería y estos cursos por lo general no son adecuados para programas de doctorado. Bueno, y el otro lado es que tenemos maestrías de investigación que se basan en las tesis y por lo general tienen una extensión de dos años y estos programas sí conducen a los programas de doctorado. Y finalmente tenemos los programas de doctorado que son programas que duran entre cuatro y cinco años. Una información general para la postulación es, bueno, aquí tenemos los requisitos mínimos para los programas de maestría y doctorado, pero debemos tener en cuenta que cada programa puede tener sus requisitos particulares y a veces son un poco más exigentes. En general, si buscan postular a una maestría necesitan haber completado un programa de pregrado de cuatro años. Y si buscan postular a un doctorado, haber completado una maestría de una facultad de estudios de posgrado reconocida, recuerden, maestrías no profesionales, sino de investigación. Bueno, asimismo, siguiendo con los requisitos mínimos, tenemos los requisitos de idiomas. Por lo tanto, los estudiantes que han completado sus estudios en centros educativos donde el idioma oficial no es el inglés, tendrán que presentar los resultados de sus exámenes de inglés, por ejemplo, el TOEFL o el IOS. Aquí hay que hacer una aclaración o resaltar algo muy importante, y es que la preparación en el idioma implica tiempo. Conseguir el puntaje mínimo a veces no es muy fácil para nosotros que no es nuestra lengua materna, y entonces, pues, es un tiempo que se debe prever antes de aplicar o de pensar aplicar a la universidad. También existen otros exámenes que se están considerando de manera particular, porque, bueno, todas las universidades aceptan el TOEFL y el IOS, pero algunas otras, algunas aceptan otros exámenes que, pues, digamos que en otras universidades no aceptan. Debemos revisar cuál es el listado de exámenes que está solicitando la universidad en la que estamos interesados estudiar. Los puntajes mínimos también es súper conveniente revisarlos en la facultad del programa en el que estamos interesados, porque a veces varían de los requisitos generales. En el caso de la Universidad Laval, se necesita presentar resultados del TCF, o Test de Connoissance de Francais, y lo mismo, el puntaje mínimo en esos exámenes nos pueden contactar. O sea, si necesitas saber cuáles son los puntajes mínimos, nos pueden contactar o consultar directamente en los programas de su interés. Bueno, otro requisito súper, súper importante son los supervisores. En los programas de investigación, se tendrá que trabajar estrechamente o de la mano con un supervisor. Los supervisores generalmente son profesores que están a cargo de un laboratorio y que van a incorporar estudiantes de maestría, de doctorado, o en algunos casos de pregrado, a su equipo. Entonces, los supervisores son los que van a elegir qué postulantes cumplen con todos los requisitos y hacen el match perfecto para el equipo y para el tiempo de investigación que se está desarrollando en un laboratorio determinado. En muchos casos, es necesario contar con un supervisor antes de completar la postulación. y bueno, unos como tips que les, recomendaciones que les damos al momento de comunicarse con su supervisor es que busque, que el estudiante busque una, como un área en el que sepa que está súper, que, bueno, que ya ha trabajado y que conoce muy bien y que es un estudiante potencial que va a aportar a la investigación de este supervisor. Leer los papers del supervisor, que haya publicado el supervisor para familiarizarse con la investigación y así obtendrán una muy buena comprensión de su trabajo. Y otro muy importante es no hacer un texto general para todos los profesores que van a contactar porque así van a tener muy pocas probabilidades de tener una respuesta de los supervisores. Adicionalmente, para buscar más información acerca de los profesores no se remitan solamente a lo que publican las universidades sino ahora hay una herramienta pues digamos que es más fácil para nosotros y es más fácil para contactar a las personas es LinkedIn. Ahí todas las personas o todos los profesionales ponemos nuestros logros absolutamente todas las publicaciones que hacemos las ponemos en esta plataforma y a veces están más actualizadas que las mismas páginas de las universidades entonces podemos es una opción y podríamos tener un contacto más directo por decirlo de alguna manera a través de esta aplicación. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de cada una de nuestras universidades bueno, la Universidad de Alberta queda en la ciudad de Edmonton que es la capital de la provincia sus áreas de investigación están dirigidas o vinculadas al área geográfica Alberta es conocida por programas de energía, de minería, petróleo, agricultura porque esta es una provincia que desarrolla la explotación petrolera gasífera y ganadera canadiense esta universidad se ubica en la lista de las primeras 150 universidades a nivel mundial ha sido catalogada recientemente por dos rankings a nivel mundial como líder en salud ciencias ingeniería y educación sus principales áreas de investigación son salud de precisión sistemas de energía y la inteligencia artificial para la sociedad bueno sobre esta universidad es importante recalcar que es una universidad bueno ya les había comentado basada en la en la agricultura que es una de las áreas pues más más importantes aquí en en Canadá nuestra bueno nuestra universidad Laval queda en la provincia de Quebec es la primera universidad de habla francesa en América y aparece entre las top 20 de universidades francófonas a nivel mundial sus principales áreas de investigación son impactos de la inteligencia artificial y la tecnología digital en la sociedad óptica y fotónica salud y desarrollo sostenible y salud y servicios sociales bueno la universidad se encuentra en la ciudad de Quebec y esa ciudad es espectacular porque tiene un encanto como europeo y pues es una ciudad principalmente francófona y es bueno es un como un un tipo es que el centro histórico de Quebec fue declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1985 bueno tenemos también la universidad McMaster que queda en la ciudad de Hamilton a una hora más o menos a una hora de Toronto sus principales áreas de investigación son energía medio ambiente y sociedades sostenibles materiales avanzados y manufactura salud y respuesta a enfermedades infecciosas Hamilton es actualmente uno de los centros industriales más importantes de Canadá bueno luego continuamos con la universidad de Waterloo esta universidad es muy conocida por el programa de Campuring y bueno la ciudad la universidad queda en la ciudad de Waterloo situada al sureste de Ontario con fácil acceso a Hamilton a London y a Toronto es el número es la universidad número uno en investigación integral y sus principales áreas de investigación son matemática pura y ciencias informáticas ciencia cuántica y nanotecnología agua tecnología tecnología y clima y las tecnologías de la salud bueno la ciudad de Waterloo es conocida por su vibrante población estudiantil actividades al aire libre y culturales y bueno es un centro tecnológico en desarrollo tenemos a la universidad de Queens y sus principales bueno esta universidad queda en la ciudad de Kingston también queda en la provincia de Ontario sus principales áreas de investigación son investigación en cáncer geoingeniería big data inteligencia artificial democracia gobierno sostenibilidad medio ambiente cambio climático física nuclear y ciencia molecular y biomédica en esta presentación no está nuestra universidad de Ottawa porque bueno recién se ha integrado a nosotros y aprovecho a comentarles que bueno durante este mes vamos a tener una un webinar con ellos donde nos van a mostrar absolutamente todo cuáles son sus áreas áreas de investigación bueno cuáles son los programas que están ofreciendo bueno y les estaremos contando próximamente acerca de de este webinar bueno ya aquí están mis bueno nuestras redes sociales mi correo electrónico está aquí arriba en amarillo cualquier duda que tengan acerca de un proceso de un requisito de de cualquier duda que tengan acerca del del proceso no duden en escribirme y con muchísimo gusto pues les vamos a estar respondiendo otra noticia que les quería comentar es que nosotros vamos a estar en el mes de marzo en Paraguay vamos a hacer un evento presencial donde vamos a asistir con algunas de nuestras universidades entonces estén súper pendientes de nuestras redes sociales que vamos a estar informando absolutamente todo el lugar la hora al día por nuestras redes sociales para que estén súper pendientes bueno no sé si tengan alguna pregunta voy a voy a leerlas bueno alguien está preguntando si entro a la universidad de toronto la universidad de toronto por este por este año no hace parte del consorcio caldo no tiene preguntas ok cuál es el dice tienes idea del puntaje mínimo que exigen del TOEFL generalmente las universidades tienen diferentes límites o puntajes mínimos en los exámenes de idioma entonces debemos revisar cuál universidad es la que a la que quieres entrar o que tiene el programa de tu interés y revisar dentro de los requisitos del programa cuál es el puntaje del TOEFL que están pidiendo y ahí agregar también Lina que según mi experiencia cuando son maestrías o programas más relacionadas a las ciencias sociales normalmente el el nivel requerido es más alto aproximadamente ese uno sería para Cambridge o IELTS creo que su equivalente en el TOEFL es 100 100 100 creo que es y todas las materias que tengan que sean relacionadas a números ingeniería etcétera no son tan exigentes en la proficiencia lingüística entonces pero eso ya cada universidad lo pone dice que si habrían convocatorios para clases a iniciar en enero del 2025 esto también depende del programa y de la universidad algunas universidades y algunos programas tienen inscripciones para iniciar en septiembre y y para iniciar en enero que es invierno pero debemos revisar si el programa en el que estás interesado pues sirve o bueno abre abre inscripciones para para enero fantástico y ahí también aclarar de que Becal por ejemplo abre su convocatoria en en marzo para programas que inician en el segundo semestre del año en la convocatoria de agosto es para programas que inician en el siguiente año nosotros anunciamos la lista de seleccionados en la quincena o la tercera semana de diciembre entonces ahí es entender también los plazos verdad porque si uno comienza en las las dos primeras semanas de enero quizás por los procesos de visa no van a llegar verdad Lina entonces habría que ver muy bien ahí las fechas en cuanto a postulación e inicio de clases pero una vez que las universidades aceptan y ya pasaron por el proceso de revisión documental es un poquitito más fácil tener el deferral que te den la carta de adquirir el inicio así que no tarden en hacer el proceso con las universidades sí exacto eso les iba a decir debemos tener en cuenta que no podemos esperar hasta el último momento para enviar nuestra aplicación porque muchas veces nos devuelven o nos dicen por favor rectifique por favor complemente este documento por favor explique bueno etcétera entonces nunca hay una aplicación perfecta por decirlo así entonces siempre nos van a devolver la aplicación nos van a pedir alguna otra cosa para complementarla por eso no podemos esperar hasta el último momento además lo que dice Alejandra de los tiempos tanto de respuesta de la universidad como ellos no se apenas enviamos la aplicación al otro día no vamos a recibir una respuesta positiva o sea las universidades se toman su tiempo para revisar las aplicaciones entonces por eso debemos tener como calculado cuáles son los tiempos y adicionalmente que solamente vamos a poder aplicar a nuestra visa y permiso de estudio con la carta ya sea condicional o incondicional de la universidad hola por favor puedes escribir tu pregunta hola ¿puedo hacer una pregunta? no por favor escríbela Oscar nos dice ¿cómo nos comunicamos para la modalidad asistida de BECAL? bueno hay varias consultas tengo Oscar están está en la página web está el correo está el número de teléfono pero ahora también puedes preguntarnos cualquier cosita también está la guía de bases y condiciones así que hay varios canales pero por favor no desaproveches este espacio para consultarnos ahora en particular ¿qué te gustaría saber sobre la modalidad? Aguardo que pongas en el chat Osvaldo ¿pudiste escribir tu pregunta? sí bueno esperamos que escriba bueno otra persona está preguntando ¿programas para posgrados en idioma se pueden hacer? sí hay universidades que tienen inglés como segunda lengua y es para hacer bueno para enseñar el idioma o sea sí sí existen programas de posgrados en idiomas sí TISOL Master of Education en TISOL ahí puse en el chat el número de la coordinación de modalidad asistida y también el mail bueno Oscar me escribió su pregunta en el chat oh ya dice para la modalidad asistida debemos tener la aprobación de la universidad antes de postularnos a becal o podemos hacerlo a la par siempre se puede hacer a la par la postulación pero al momento de finalizar sí ya tienes que tener todos los documentos bueno yo quiero agregar algo y es que podrías tener una o sea para becal para al momento de aplicar a becal puedes tener una carta condicional o incondicional claro totalmente condicional o incondicional pero para la firma de contrato debe ser ya la incondicional entonces a lo que iba es que uno puede iniciar la postulación de becal mientras inicia la postulación a la universidad y ya puede ir subiendo los documentos por ejemplo la cédula certificado policial judicial etcétera e ir subiendo bueno todos esos documentos y para abril el 2 de abril adjunta el último documento ya sea condicional o incondicional la asistencia te comento es un poquitito esto ¿verdad? tener la la representante de la agencia de caldo que te pueda responder todas las consultas que pueda ayudar con la documentación que te pueda guiar también el convenio la asistencia también está suscrito en el convenio que es son aranceles preferenciales para los paraguayos es decir aquellas personas que van por otra modalidad la autogestionada por ejemplo es es cobrada con un el monto de estudiante internacional que normalmente es superior a los aranceles del estudiante local en este caso uno de los beneficios que caldo otorga a estudiantes paraguayos que van a través de este convenio es el arancel que se aplique el arancel local al paraguayo básicamente y en cuanto a la consulta de Jorge bajo este convenio y bajo esta convocatoria todas las maestrías deben tener un enfoque en research en investigación pero de igual manera alentar a aplicar a una universidad en Canadá si es que es una maestría profesionalizante y si es Canadá tu lugar elegido entonces puedes ir con la modalidad autogestionada siempre y cuando la universidad canadiense esté entre las 100 mejores universidades del mundo correcto correcto dice antes de arrancar con los procesos con becal para las distintas modalidades ya sean asistidas o no debo tener terminado el TOEFL una vez más el TOEFL es un requerimiento de la universidad por lo tanto uno puede abrir su postulación en becal iniciar quizás hasta la postulación con la universidad pero la universidad no le va a dar una carta de admisión ni condicional ni incondicional si es que no o sea condicional puede ser que le dé verdad si hasta tanto certifique el inglés exacto bueno ahí dice para licenciada en enfermería hay maestría escuché que hay salud pero no sé si doctorado nada más si hay maestrías en salud habría que revisar cuál es el área en la que quisieras cómo hacer tu tu maestría siempre hay maestrías ya depende de qué es lo que a uno le interesa uno o sea si de licenciatura puedes pasar a una maestría gestión pública quizás o otra gestión pública salud pública sería verdad pero no podrías pasar de licenciatura a doctorado porque no es un doctorado como tal de ciencias médicas es un phd ok bueno a ver eso de fátima en realidad no no disculpame si eso fue lo que se entendió pero no es así para la maestría la consulta es tengo entendido que solamente en doctorado se puede llevar a dos familiares y en maestría no bueno los topes de becas se distribuyen de esta manera cincuenta mil para maestrías y todos los beneficios van solamente para el estudiante seleccionado claro que puede llevar a su familia claro que puede hacer toda la gestión de visa pero la manutención asignada o el seguro médico etcétera solamente becal puede destinar al estudiante para doctorados tiene otro sistema entendiendo ya la madurez quizás de la persona que aplica y que ya está en una etapa de su vida diferente entonces ahí existen beneficios para hasta dos familiares más o dos dependientes esto no esto significa que no no significa que no puede llevarla a nadie más siempre se pueden ir en familia y es lo que siempre alentamos por eso también que incorporamos este beneficio para doctorados entonces se distribuye de esa manera nada más los beneficios maestrías entonces solamente el becario y doctorados beneficios ya también para hasta dos dependientes dice en el caso de que no cuente con el certificado de idioma y quiera empezar las clases tanto en septiembre o enero se puede presentar después ese certificado ya que el DELF o el DALF se rinde en junio o sea no entonces si no tienes un examen de idioma no puedes o sea puedes enviar tu aplicación pero te vas a recibir una respuesta negativa por no demostrar tu nivel de idioma la Universidad Laval solamente ofrece programas en francés o también en inglés en inglés y en francés tienen programas en ambos en ambos idiomas hay alguna limitación en caso de haber sido ex becario de Canadá con nosotros no 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 lo que no se puede hacer es aplicar a una maestría si ya tienes maestría esa es la única incompatibilidad dice si no consigo la beca pero consigo el ingreso a la facultad del convenio caldo me permitiría acceder al precio preferencial o sea no sería el precio de estudiante internacional no debe ser becario de becal que va a través del convenio exacto las respuestas de seleccionados se dan para la admisión para la postulación que inicia en marzo los damos en junio para la postulación que inicia en agosto los damos en diciembre entonces aquellos que inician su clase en septiembre ya van a saber en junio si fueron adjudicados o no con la beca a ver lo de la maestría profesionalizante y el permiso laboral vicente es la visa la que te permite el permiso laboral entonces ese no es mi ámbito no ni el mío tampoco es un tema de migración que debes revisar directamente en la página de migración canadá ahí aparecen todas como todos los requisitos que debemos cumplir cuál es el bueno absolutamente todo está súper bien descrito detallado para que pues ahí lo puedas consultar según mi experiencia un estudiante que aplica a a la visa de estudiante y demuestra que está casado y aplica al mismo tiempo con el cónyuge puede acceder el cónyuge la a esa visa ahora los permisos laborales depende ya de cada país hay países que le otorgan el permiso al cónyuge hay otros que no y también según mi experiencia si de nuevo si aplicó en la visa como familia le podrán o sea puede ir su hija menor entiendo que tiene una hija menor que necesitaría entrar al colegio y no habría problema de eso bien dice tener una maestría en general ya es impedimento para aplicar a un máster igual si es de otro de otra área de conocimiento así es bajo la convocatoria de becal debe uno aplicar al siguiente grado académico correcto Osvaldo si o sea el webinar está focalizado en Canadá pero la modalidad autogestionada puede accederse a ver a las mejores universidades si es de su interés es la Reino Unido debe de enmarcarse dentro de las 50 mejores las 100 mejores las 300 así como le explicaba al inicio según áreas de la ciencia si es ciencias sociales si es ciencias CTI etcétera para nuestro evento presencial se los voy a compartir por el chat va a ser en el hotel Sheraton ahí va a estar el link para que se puedan registrar y puedan asistir hay cupos limitados entonces bueno ustedes han sido como los primeros en saber del evento entonces para que se animen y puedan hablar con las universidades que van a estar presentes bueno hay una dice ¿qué pasa si aplican a la beca hermanos afectaría la postulación de uno de ellos? cada postulación se toma como individual y nosotros nos vemos los nombres solamente son códigos de postulación entonces no siempre y cuando a ver no 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 afectaría dice se hacen estudios de salud antes ¿qué pasa si alguien tiene una enfermedad crónica pero controlada a la universidad no o sea no no afectaría no no piden ningún estudio de salud para entrar a la universidad para entrar a la universidad no pero habría que ver qué es lo que solicita la visa y depende de nuevo ciertos países piden a ver si es que habías tenido tuberculosis normalmente tuberculosis es lo único que es un impedimento para que te otorguen la visa pero no creo que sea este el caso igual vale aclarar pero ya depende de la visa no de la universidad ni de la beca ni de la beca bueno creo que nuestro tiempo se ha terminado muchísimas gracias a todos por su asistencia por todas las preguntas que nos hicieron esperamos que les haya quedado un poco mejor o más claro el procedimiento o el proceso para aplicar a becal y así mismo si tienen alguna duda o van a aplicar alguna de nuestras universidades no duden en contactarme con mucho gusto pues estoy aquí para ayudarlos muchas gracias Alejandra por haber por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos entonces en el mes de marzo en el Hotel Sheraton en nuestro evento presidencial muchas muchas gracias a todos muchas gracias nos vemos en el evento presidencial de marzo hasta luego chao en el evento de marzo Gracias.